El presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que no aceptarán un incremento en la tarifa preferencial del transporte público que planean hacer los concesionarios al pretender pasar de 6 a 8 pesos el costo del viaje. Una cosa les digo desde ahorita, si hubiese, si hubiese, que quede bien claro, algún acus de tarifario en tarifa preferencial, nosotros no estamos dispuestos a aceptar un solo 5. Ricardo Ortiz refirió que el incremento de la tarifa no depende solo del municipio, sino de que cumplan con las expectativas de los ciudadanos. El alcalde dijo que los concesionarios deben de dar la cara a los ciudadanos y no sacar nada por debajo del agua, por lo que el municipio surgió que fueran a socializar el tema con diferentes organismos, para que sea la ciudadanía la que dé su aprobación. A diferencia de lo que ocurre en Guanajuato Capital, en donde la empresa Acna Transporte y Flecha Amarilla han entrado a hacerse cargo de algunas rutas al interior de la ciudad, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que por el momento no tiene información ni petición de ningún otro concesionario que busque hacerse cargo del servicio en Irapuato. Ortiz consideró que si los transportistas se adecúan al plan de movilidad de la ciudad, sí se podrá mejorar el servicio de transporte público y sentarán las bases del sistema integrado de transporte, el cual, dijo, no es fácil de realizarse, pues en León costó mucho tiempo y esfuerzo llevarlo a cabo. Con información de Nayeli García, Correo al Punto. Gracias. Gracias.